Cómo tamear a tu desmodus. Hola, te recomiendo las coordenadas 8601, ya que hay una cueva bastante espaciosa y el tameo será más tranquilo. Necesitaremos un modshot y bolsas de sangre. Vamos a meterle bolsas de sangre al modshot y dejamos que el murciélago lo enganche. Esto lo repite hasta que la efectividad llegue al 100%. Entonces te montas en el modshot con bolsas de sangre en tu inventario para que te enganche a ti. Empezará a tamearse y así de fácil es. Dale like al vídeo si es que si no le das like te voy a coger y yo y te voy a dar la del atún y nos vemos por la tele.